Hasta ahorita no tenemos ningún caso reportado de golpe de calor. Y sí, se siguen dando las recomendaciones de trabajar un rato, hidratarse, que es lo más importante, y no permanecer largas horas sobre eso, que a veces es imposible para algunos trabajadores. Bueno, pues ahorita la enfermedad es diarreica, es uno de los que se da un poquito, ya por el calor a veces que se descompone un poquito con el alimento, pero también ha estado bajo los dos casos.